Aarón Elías Martínez Santos, quien fue capturado la noche del 23 de abril, tras aparecer en un video amenazando con un fusil a las personas que se oponen a las instrucciones del gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19, fue enviado a prisión preventiva. La Fiscalía General de la República lo acusa del delito de apología e incitación pública a actos de terrorismo y casos especiales de amenazas. Martínez estará en una cárcel mientras se continúan con las investigaciones, según determinó la noche del domingo el juzgado decimosegundo de paz de San Salvador. Previo a la audiencia, el imputado se había mostrado arrepentido y argumentó que esa grabación la hizo como una broma para compartirla en un grupo de amigos de WhatsApp.